Hola que tal, quiero compartir con ustedes una melodía mas de las que he compuesto, esta lleva por nombre Yo Solo La Chusma, va mas o menos así. Saliendo para el trabajo la veo salir, con tan solo mirarla la hago sonreir, pienso en tantas cosas que darían feliz, pero me agoba la idea que no son para mi, quisiera abrazarla, besarla, decirle que quiero, decirle al oído que yo sin ella me muero, y pintarla al volado cenar y poder conquistarla, darle cositas bonitas y un ramo de rosas, aunque no me corresponderá pero le hago la lucha, desde la alta sociedad, yo Solo La Chusma, quisiera abrazarla, besarla, decirle que quiero, decirle al oído que yo sin ella me muero, y pintarla al volado cenar y poder conquistarla, darle cositas bonitas y un ramo de rosas, aunque no me corresponderá, pero le hago la lucha, es el alta social, yo Solo La Chusma. Ahí quedo. Muchas gracias.